Ahora, volviendo a lo que es la revisión de bultos, muchos directores tienen miedo porque se han presentado recursos de amparo, ¿verdad?, con respecto a esto. Esto es un tema muy polémico. No, no, con los bultos no hay problema. Puede haber recursos de amparo si se revisa ya en la ropa o... Y eso es uno de los problemas. Por ejemplo, si es obligatoria la revisión de bultos y un muchacho que está metido en cuestiones de delincuencia va a meter un arma, obviamente no le va a meter un bulto, se lo va a meter dentro del pantalón y ahí la revisión es mucho más complicada. Entonces, ¿la revisión de bultos es innecesaria? Yo no diría que es innecesaria. Yo creo que aleatoriamente, de vez en cuando, se puede hacer. Si yo lo hago todos los días, van a esconderlo de otro lado. Entonces, un director tiene que saber cuándo y a quién se le hace. Pero es muy pequeño. Ayer, don Eduardo Barahona, que lo hablaba yo con él, que también es director en Atillo, él decía, mire, más que los bultos hay que revisar el alma de los muchachos. O sea, tenemos que entender qué están pasando, qué están sintiendo. ¿Pero cómo? ¿Cómo revisar el alma de los muchachos? Miren, nosotros a nivel del colegio tenemos un proyecto que le llamamos Cultura de Paz en los Hogares y en la Educación. ¿Cuál es la idea? La idea es enseñar a los docentes, enseñar a todos los que se relacionen con los muchachos, cómo realmente usted detecta los signos y síntomas que le permiten decir, bueno, este muchacho anda en esta dirección, hay que trabajarlo directamente. Ahora, este señor, don Antonio, se expresaba que los departamentos de orientación están organizados, pero yo diría que les falta algo. ¿Qué? ¿Dónde? El orientador no tiene la capacidad del conocimiento para poder trabajar esa parte afectiva, emocional. Eso hay que ser honesto. Yo siento que hay límites y límites en todas las profesiones, nosotros tenemos que estar claros. Hay profesionales y el profesional tiene su límite. Entonces, yo siento que ahí hay que involucrar. Por eso yo hablo de un grupo interdisciplinario. Yo hablo de qué es necesario. ¿Por qué? Porque eso ya permite, miren, en este caso, este muchachito, si yo le hubiera atendido a tiempo, no se da eso. Esa es mi pregunta. ¿Dónde estaba el orientador? ¿Dónde estaban los compañeros a la hora de delatar al muchacho? Pero, Evelyn, Evelyn, es que el problema, estoy de acuerdo con Leonardo, nosotros tenemos una familia enferma en este momento. Tenemos una familia que realmente no se preocupa qué está haciendo el muchacho. Eso es muy peligroso. Vean que en este momento estamos en una sociedad donde el papá trabaja, la mamá trabaja, no tienen tiempo. Yo he estado en actividades que les pregunto a los padres y a las madres, ¿cuántas veces se reúnen ustedes con los muchachos una vez por semana? Cuando me levanta la mano de 40 son 3. Entonces, no hay comunicación. El problema grande es comunicación en los hogares. Esto es sencillamente un problema de comunicación viniendo desde ahí. Y ahora hay un problema. Nosotros como padres y madres, y Leonardo lo decía, lo estamos dando a las escuelas y al colegio. Bueno, es que hay una parte de nosotros como padres, pero nosotros depositamos a nuestros hijos 8 horas también en las escuelas. Estoy de acuerdo. Y queremos que estén seguros, porque qué miedo también dejarlos en una escuela donde les pueda pasar cualquier cosa. Pero, Evelyn, estoy de acuerdo, pero es cuando yo hablo que tenemos que trabajar todos integrados. Es decir, ahí tiene que el docente y la persona que esté debe entender muchas cosas y debe haber un grupo profesionales que le permitan. Yo no estoy diciendo que el orientador no hace un trabajo, el orientador hace un trabajo excelente. Pero si se refuerza esa actitud y ese trabajo, los resultados van a ser mejores. Y aquí es una cosa en que todo el mundo tiene que participar. El proyecto que mencionaba Antonio, el cual en nuestras manos, es un proyecto que toma algunos de los colegios que han pasado por situaciones más conflictivas o difíciles o que están en zonas de riesgo. Y ahí tienen que ver los docentes, tienen que ver los orientadores, pero tienen que ver también los muchachos. O sea, cómo interactúan y cómo aprenden a hablarse. En cosas tan simples como esta. Yo hablé con un grupo de muchachos de estos colegios agresivos, duros, y uno en particular, muy agresivo. Costaba mucho hablar con él hasta que yo le pregunté, mira, ¿vos qué música te gusta? Le cambió la cara y muy retante me dijo, a mí me gusta la ópera gótica. Y yo le dije, ajá, chivísima. ¿Vos crees que tus profesores han oído ópera gótica? El día siguiente hablé con los profesores y le pregunté, ¿alguno de ustedes ha oído ópera gótica? Todos me hicieron caras locos. Si los docentes no oyen la música que oyen los muchachos, si no ven las películas que ven los muchachos, ¿cómo van a hablar con ellos? Pero, don Leonardo, no somos quizás demasiado permisos, con los jóvenes de hoy. Es que no es un asunto de permisividad. O sea, uno puede ser terriblemente... La autoridad, la autoridad. En este caso, estamos hablando de un muchacho que no soportó la autoridad y fue y le disparó a la directora. No sabemos qué pasó en este caso. No sabemos si soportó o no soportó. Es un muchacho que cometió un crimen, que es un delito, y que tiene que tratarse como delito. Sabemos que hay una mujer que se debate entre la vida y la muerte ahora. Y vamos a decir que es porque ella no tuvo autoridad. Yo no creo que tengamos derecho a decir eso. No, no, porque quizás no soportó la autoridad del muchacho. Pero ese es un problema de un muchacho que se quiebra en un momento particular. No sabemos, yo no sé, qué problemas tenía él. Pero no es casi un síntoma social de los jóvenes que van a los colegios de nuestro país. No, 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 para nada. Uno no puede, de un caso, generalizar a los jóvenes... No estamos generalizando, no, está bien. Claro que estamos generalizando. No estamos generalizando, pero ocurrió en un colegio del país y es una voz de alarma que nos tiene a todos los padres muy... En eso estoy de acuerdo, pero lo que estamos diciendo es si podemos generalizar de un muchacho que puede no haber manejado la autoridad, a decir que hay falta de autoridad. No, falta de autoridad no, falta de tolerancia a la autoridad. Pero es, a ver, aprender a manejar la autoridad, el respeto, la responsabilidad. Los muchachos tienen que saber que por cada derecho que tienen, tienen una responsabilidad y tienen que saber comportarse. De ahí, a un caso particular, yo creo que hay un salto muy grande. Y yo no compartiría esa sensación de que los muchachos de hoy no saben manejar la autoridad. Yo los veo todos los días en los colegios. Igual que cuando yo era estudiante, hay de todo. Hay muchachos, yo tenía compañeros que eran alcohólicos. ¿Era generalizable eso a nuestra generación, no? No, no, nuestros muchachos en general son buenos muchachos y les gustan las mismas cosas que les gustan a los muchachos de siempre. Tenemos una tarea, enseñarlos a construirse como personas. Don Antonio decía algo que me llamó la atención. Él decía que una de las cosas que a él le ayudó para enfrentar esos problemas fue la interrelación con los muchachos. Y eso es fundamental. Él decía la parte socio-afectiva. Es decir, yo lo pude lograr y lo expresó porque yo me involucraba con los muchachos. Eso que está diciendo en la hora es importante. El profesor debe involucrarse. El involucrarse es estar realmente, conocer quién es el muchacho, cómo está su relación, si viene bien o no viene alimentado, o qué está sucediendo en su casa. Hay que conocer más allá. Es decir, entonces, esa es la parte que le permite realmente llegar a lo más profundo de cada uno de ellos. Es un trabajo que es... Muchísimas gracias, entonces, a los dos por su colaboración esta noche, por su compañía. Don Antonio, muchas gracias. ¿Unas palabras finales? Sí, como no, mire, lamentablemente enviarle, pues, un mensaje de solidaridad a las dos familias. Tanto a la señora afectada, a la llamada colega, y también a la familia de este muchacho que no supo controlar un momento de emotividad y es muy penoso para la sociedad, pero como decía don Leonardo, no podemos generalizar, porque los educadores tenemos 400 mil jóvenes en secundaria y 600 mil en primaria. Y mire, todos los días los educadores, los orientadores, los directores, estamos en interrelación ante una sociedad con muchos problemas socioeconómicos, políticos, en fin, que los afectan y les bombardean todos los días. Yo creo que lo principal es, este momento es oportuno para hacer un llamado respetuoso a todos estos entes, que hagamos una comunión y que luchemos aún más para llegarle al alma de los muchachos, al corazón de ellos y que entiendan y que aprendamos, aprovechemos a dialogar todos los días con ellos y a conocerlos como nuestros hijos que son, porque nosotros en los colegios tenemos que ser padres de familia, tenemos que ser sacerdotes porque lamentablemente tiene algunos problemas de la iglesia que está decayendo en su labor social y nos toca a los educadores enfrentar todo esto. Si vienen otro tipo de ayudas, en buena hora, y ojalá que el gobierno pueda brindar aún mayor asistencia para que hayan trabajos interdisciplinarios, lo veo oportuno y necesario. Gracias, don Antonio. Muchas gracias. Don Dere, ¿usted quería agregar algo? Sí. Es que yo quería también agregar, realmente, instar a los padres y madres que realmente exista comunicación con los hijos, que lo hagan mínimo una vez por semana, pero que conozcan qué están sintiendo, qué está pasando. Es importante reunirse y decir, bueno, ¿qué nos pasó esta semana? ¿Cómo nos llevamos? ¿Cuáles fueron los problemas? ¿Qué estamos haciendo? Porque eso genera confianza entre ellos. Entonces, llegan a ver al papá, además del papá, un amigo, al mamá, además de la mamá, una amiga. Entonces, eso permite mayor comunicación. Yo insto realmente porque esto debemos tratar desde los hogares y avanzar a nivel de la escuela, el colegio y todo lo que siga porque necesitamos una sociedad sana. Y eso es importante. Yo creo que tenemos que aprender de estas cosas. O sea, es de verdad muy triste cuando esto pasa. Es una llamada de atención, pero es una llamada de atención que tenemos que ubicarle en ese contexto, que es un contexto, por un lado, muy lindo y, por otro lado, muy complejo, que son los lugares donde crecen los adolescentes. Muchas gracias a los tres por estar con la noticia. Nos vamos a una pausa y volvemos con más.